Esta movilización en la forma en que está encarada por grupos minoritarios del Ministerio Público es una nueva revictimización, es decir, es el aprovechamiento, el desmembramiento de un cadáver al que se lo usa para resistir cambios importantes que vienen haciéndose muy lentamente, en parte por la oposición de un grupo de fiscales y también de la corporación judicial, es decir, debe tenerse en cuenta que el servicio de justicia como rama del gobierno del país es la que menos se ha transformado desde 1983 a esta parte y requiere profundas transformaciones. Lo que nosotros señalamos que en parte esa resistencia de sectores judiciales y en parte del Ministerio Público a los cambios tienen que ver con, fundamentalmente, que son reformas que apuntan a la democratización y una mejor calidad del servicio de justicia. La policía secreta y modelo inquisitivo produce muchos daños en la calidad del servicio que merece la población. En parte esas reformas tienden a que los fiscales o los jueces no conviertan los expedientes o juzgados y fiscalías en feudos por fuera de todo control democrático de las instituciones a las que pertenecen. Esa frase gráfica, las viudas de Estiuso, tiene un alto contenido de verdad, es un secreto a voces desde hace muchos años, la experiencia personal de muchos integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público, conocen las relaciones, sobre todo en el Fuero Federal que hay entre los servicios de inteligencia, es decir, la policía secreta y los funcionarios y funcionarios del Fuero Federal que han dificultado, en el caso de la AMIA es paradigmático, es decir, fueron los servicios de inteligencia los que pagaron y sobornaron a un testigo para imputar, a un imputado para imputar a otro para hacer una acusación más grave. Intervienen los servicios al intervenir en los nombramientos, es decir, bueno, creemos que forman un entramado, como dice usted, de la vieja política y también de la vieja política del Poder Judicial que intentamos reformar y creemos que esta marcha fue utilizada, es utilizada, lamentablemente, para resistir cambios que son inevitables, porque la conciencia del cambio, de la necesidad del cambio, es prácticamente unánime.